Viva, 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 universidad, viva, viva! Viva, 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 v Sin fuerza en el corazón se buscó en fe, con la ciencia que da el saber. Y de ella lo canta mañana, que a tus hijos les asoce en el cielo. Es un hombre seguro de Gallardo, que es a pie que se hace bien en el oro. Apenas en el libro recuerda tu muna, a través de la vida de Jesús. Y de ella lo canta mañana, que es un hombre seguro de Gallardo. Y de ella lo canta mañana, que es un hombre seguro de Gallardo. De su tierra es una libertad, es un hombre seguro de Gallardo. Y de ella lo canta mañana, que es un hombre seguro de Gallardo. Y de ella lo canta mañana, que es un hombre seguro de Gallardo. Y de ella lo canta mañana, que es un hombre seguro de Gallardo. Y de ella lo canta mañana, que es un hombre seguro de Gallardo. Y de ella lo canta mañana, que es un hombre seguro de Gallardo. Y de ella lo canta mañana, que es un hombre seguro de Gallardo. Y de ella lo canta mañana, que es un hombre seguro de Gallardo. De ella lo canta mañana, que es un hombre seguro de Gallardo. Y de ella lo canta mañana, que es un hombre seguro de Gallardo. ¡Viva!